de un tramo carretero específicamente allá en el norte de Guatemala, en San Antonio San Bernardino, que los trabajos se están realizando en el kilómetro 150 al 152 específicamente. Paso alternado a cada 15 minutos por sentido del cierre vehicular en el sentido sur, ubicado en el kilómetro 149.8, ingreso y salida a San Antonio. Las personas de Covial están trabajando en el lugar y también apoyados por la coordinación de Provial y Policía Municipal de Tránsito de este sector para poder de esta manera, en Xuchitepec, que específicamente estamos hablando del sur de Guatemala, estamos hablando que estos trabajos estarán durando aproximadamente unas cuatro horas más, según lo ha indicado, y desde luego que lo hacen con el apoyo de Covial, el Ministerio de Comunicaciones y también de Brigada de Provial y Policía Municipal de Tránsito para regular el tránsito o paso vehicular en el sector. A esta hora, estas son las imágenes que se pueden observar, un tráfico lento, definitivamente en este sector, por los mismos trabajos, por lo cual se les solicita la consideración necesaria y por supuesto, paciencia en Xuchitepec.